TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en Bello. La víctima tenía entre 35 y 40 años. Hay un hombre capturado que se encontraba junto al cuerpo. Dos presuntos lugartenientes de alias Chiquito Malo fueron capturados en el valle. Uno de ellos, alias Molina, obligaba a migrantes que cruzaban hacia Centroamérica a transportar drogas. Expertos alertan sobre el uso de vehículos tipo van para el robo de motos en el Valle de Aburrá, una nueva modalidad que se suma al tradicional alado, responsable del 80% de los hurtos. El gobernador de Antioquia solicitó la presencia del director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo en el municipio de Zaragoza para que tenga conocimiento directo sobre la situación y se brinden las ayudas oportunas. Un recién nacido falleció al parecer por falta de un cirujano en el Hospital General. Denuncian que hay una grave crisis económica en la institución. Hay alerta en la atención de los servicios de urgencias en varios hospitales de Medellín. La situación se hace compleja con la llegada del mes de diciembre, donde aumentan los heridos por quemaduras y accidentes de tránsito. Internacional. A un día de terminar la tregua con el grupo islamista Hamas, Israel liberó a 39 presos palestinos. Todos serían menores de edad. Desde este lunes estará disponible en el mercado nacional la moneda coleccionable de 20 mil pesos. Solo se venderán 10 monedas por persona. Hay unidades limitadas. Tras el subtítulo en el eje cafetero, Antioquia apunta a la revancha deportiva en 2027 y ser sede de los Juegos Nacionales en Urabá. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. 32 contenedores llegaron a la capital antioqueña para el montaje del festival Mañana Será Bonito Fex. Más de 4 mil personas estarán en el ensamble del evento. Este 29 de noviembre empieza el Festival de Cine de Ituango. Actividades, charlas y películas se podrán disfrutar de forma gratuita. Los detalles en minutos. Actividades, charlas y películas se podrán disfrutar de amigos. Lo suyo de Castro y президén. Ac writespa, Creo que es un artista워� perinano. La dimensión Nacional.